¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TigrisPrito y estamos en una nueva noticia, una gran noticia, por fin, porque la saga Resident Evil creo que ya tiene claro que va a regresar al terror en sus próximas entregas, ya lo vimos en Resident Evil 7, y esta noticia pues hace más que confirmar que esto va a ser así. Y es que la nueva película de Resident Evil estará inspirada en Resident Evil 7. Greg Russo, guionista de la próxima película, lo confirma, asegura que su argumento es un nuevo giro al terror. Y es que Resident Evil 7 fue un juego que giró y volvió a los orígenes de la primera entrega, a los orígenes del terror, y ha confirmado que van a tomar como inspiración esta última entrega, que es un cambio radical respecto a lo visto sobre todo en las tres ediciones anteriores y también en la trilogía original, al tiempo que va a mantener ciertas señas de identidad, lógicamente, de la original. Un genio del terror moderno tras las cámaras de Resident Evil, ya que esta nueva película contará con James Wan como director, siendo el australiano uno de los referentes del género de terror en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, las sagas Shao, Insidious, Expediente Warren, y también está a cargo de Aquaman, ¿no? Que no es de terror, pero bueno, que también está ahí, ¿no? Que puede controlar varios géneros. Y es una gran noticia, porque, pues bueno, va a volver ajeno del terror, y seguro que de un director como James Wan va a salir un peliculón. Vamos, estoy convencidísimo. Así que son grandes noticias para la saga Resident Evil, desde luego, sobre todo en lo que se refiere tanto a los videojuegos como a las películas, y creo que todos estamos contentos de ser así. Ahora solo falta que vuelva Silent Hill. O sea, ya sería crem de la crem. Ya sabéis, muchísimas gracias a todos. Suscríbete con campanita para estar 24 horas informado del mundo de los videojuegos. Comparte esta información en vuestras redes sociales, Whatsapp, Twitter, Facebook, se agradece muchísimo. Y sobre todo, os invito a todos a el servidor de Discord. Segundo enlace en la descripción. Hasta la próxima. ¡Chao! Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!